Es la hora de adultos, sí. ¿Y si completamos con mis zapatos, Perita? ¿Sí, compres? Es que de veras, se me rompieron mis zapatos. Y me dio tristeza porque me los regaló mi mamá. Me va a regañar. Es que me decía mi mamá, no andes brincando con los zapatos. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Por los desmadros todos. Siempre le están tumbando gasoela. Y luego quise matar al ratón y se le cayó el tacón. Ándale, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Pero de perdido, bácalo, ve. Ay, ¿cuál es el hijo? Ya está un pedido, ¿no? Ahí está. Otra cumbia. Para que bailen y sostenen. Tengo también el pedido que ahora es lo que decidí, ¿no? Ahora en tibetá. Es que le puedo. A ti para que audite y yo le gustó mucho esa canción. Llame a uno también, llame a uno. Vistas y karaoke profesionales. El amor es un viento, ¿cuál viene que va? ¿Cuál viene que va? El amor es un viento, ¿cuál viene que va? El amor es un viento, ¿cuál viene que va? El amor es un viento, ¿cuál viene que va? El amor es un viento, me enamoraré, me enamoraré, para tener la alegría de enamorarte otra vez. Me enamoraré un día, me enamoraré, me enamoraré, me enamoraré, para tener la alegría de enamorarte otra vez. Y es ya la fiesta. Vistas y karaoke profesionales. Cuando más me querías, me dijiste que no, me dijiste que no. Cuando más me querías, 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 me dijiste que no. El amor es un día, me enamoraré, me enamoraré, para tener la alegría, me enamoraré otra vez. Vista, y karaoke es profesora. El amor es un hombre, con su padre y su cruz, con su padre y su cruz, puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz. Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz. Cuando quieres salir, tú no llores por eso, que el cariño es así. Tú no llores por eso, que el cariño es así. Si me enamoraré un día, me enamoraré, me enamoraré, para tener la alegría, me enamoraré otra vez. Si me enamoraré un día, por eso me enamoraré, me enamoraré, para tener la alegría, me enamoraré otra vez. Bueno, eso fue todo, pero hay muchas gracias.